La operación Cóndor fue inicialmente una colaboración secreta entre cinco dictaduras militares de América Latina Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia Fue diseñada como un sistema de intercambio de información sobre conocidos simpatizantes comunistas en todo el continente Pero pronto se convirtió en una agencia internacional del terror que encarcelaba, torturaba o asesinaba a cualquier persona que aparecía subversiva o peligrosa Soy Andrés Abejer, documentalista y cineasta Mi padre, Norberto Armando Abejer, era militante y periodista desapareció en Río de Janeiro, Brasil, en 1978 En ese momento yo vivía con mi madre en México, en el exilio mientras él todavía continuaba en Argentina militando Tengo varias cosas y varios recuerdos de él ya que yo tenía nueve años cuando él desapareció y lo que tengo aquí es una carta que él me mandó para mi cumpleaños unos meses antes de que desapareciera en febrero de 1978 Querido Andrés, siempre me agarra mucha alegría cuando te tengo que escribir porque así puedo contarte cosas como ante tu viejo y preguntarte a vos por las tuyas Desde luego que me gustaría mucho poder estar ahí, con vos sobre todo para el día de tu cumpleaños pero hagamos un trato Ese día, tanto vos como yo nos tenemos que acordar del otro y mandarnos un beso grandote ¿De acuerdo? Te mando también algunas macanas para tu cumpleaños un saquito y una remera Espero que te quede bien También un almanaque de Argentina y un mural sobre el Mundial de Fútbol que se hace aquí También el último bichiquen ¿Cómo andás en el colegio? Me tenés que comentar de las calificaciones tus amiguitos, las peleas, las cosas lindas ¿Y la bicicleta? ¿Siempre anda bien? ¿Hacés los mandados en la misma? Me imagino que estarás muy contento con la visita del tío Andaba con muchas ganas de verte Yo siempre sigo viviendo aquí, en mi casita Siempre tengo que ponerme a limpiar y a lavar la ropa Pero también leo y escribo Después te tengo que contar que cambié de coche Por ahora es un secreto Cuando nos veamos, te cuento a vos Yo pensaba viajar en febrero por ahí Pero se me demora un poco el viaje Tendría muchas ganas de hacerlo De estar con vos y de pelear De pasear, de charlar Pero tengo que cuidarme, Andrés Además tengo mucho que hacer por acá Hay mucho que luchar con los pobres Por los que trabajan y a los que les roban todo En contra de estos milicos que matan al pueblo Pero siempre que hago estas cosas me acuerdo de vos Es una manera de luchar también por vos Aunque sé que a vos y a mí nos gustaría poder estar más cerca, más juntos Pero yo sé que siempre nos querremos mucho Eso sí, tenés que ayudarla mucho a mamá Estar muy cerca de ella Bueno Andrés Espero que no pase mucho tiempo antes de que nos veamos O podamos hablar por teléfono Te quiero mucho y te extraño Un abrazo grande y largo Hasta pronto Tu papá ¡Pero! ¡Pero! No ¡No! Yo sé que no ¡No! Gracias por ver el video.